Música Estamos con Marco acá en Parque del Eluar, el boliche Cientos de chicas esperando usted, ¿cómo lo sentiste eso? Fue emocionante Ver que todas estaban gritando y todo eso Fue algo raro No, no es distinto Le agradeciste a tu mamá y a tu papá por este momento, ¿no? Sí ¿Están todos tus amigos también acá? Está acá en la Vipa, acá arriba también ¿Ana, vas a bailar con los chicos? Sí, sí, vine para acá si no me... Porque se hicieron su vida de gente y para que me quede tranquilo acá Bueno, ¿y cómo sigue la noche ahora? ¿Cómo sigue la noche? Voy a sortear un par de remeras y después, normal Música La verdad es que la gente estaba toda muy copada con él Una fiesta increíble, la verdad ¿Vos tenés Fotolog? Tengo, pero no tan visitado como la de... Bueno, es cuestión de darle para adelante Sí, pero lo uso nada más Lo tenía de antes, de entrar a la casa y bueno Para mí, de amistad, de amigo Música 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 Música